Música Oye, que maya, quítame lo malo y tíralo del mar Oye, que maya, quítame lo malo y tíralo del mar Oye, que maya, quítame lo malo y tíralo del mar La bruja me dijo, que me hace daño La bruja me dijo, te quieren hacer daño Hay mucho envidioso que te quieren ver abajo Hay mucho envidioso que te quieren ver abajo Oye, que maya, quítame lo malo y tíralo del mar Oye, que maya, quítame lo malo y tíralo del mar Oye, que maya, quítame lo malo y tíralo del mar Oye, que maya, quítame lo malo y tíralo del mar Oye, que maya, quítame lo malo y tíralo del mar Te voy a dar una cosa que te guiará Te daré una cosa que... Para toda la envidia, dice Oye, que maya, quítame lo malo y tíralo del mar Oye, que maya, quítame lo malo y tíralo del mar Oye, que maya, quítame lo malo y tíralo del mar Oye, que maya, quítame lo malo y tíralo del mar Te daré una cosa que te cuidará Te daré una cosa que te cuidará Para el que te tire, no te haga mal Para el que te tire, no te haga mal Alealos, de mí, alealos, de mí Oye, 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 que rico Conmigo Cuídate Ajá Ay, 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 ay Hace mucho que no se tocaba esa canción Ok Échale maestro, échale Sabor Allá me voy a comer Mariscala con cuchu Yo quiero una marisca ¡Oyelo! 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 ¡Oyelo, oyelo! ¡Oyelo, oyelo, oyelo! Yo quiero una mariscada y la quiero de Salvador Allá me voy a buscarla, porque allá sale mejor Dejarlo a la cabeza del mar, a Player la Libertad Allí me voy a pasarla, a tomar un camarón Ay yeah 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 ya yu, 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 yu Y dice, y dice, y dice Y el perro no va a ir a la escala Y el perro no va a ir a la escala Ay, Dios mío, me espantaron Bueno, estamos en nuestro último set de la noche ¡Oyelo! Yo que vivo enamorado de los besos de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero estar infinito Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Pero no me toques mis sentimientos No cante me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero al ciento por ciento Eres la razón de mi existir Porque yo te quiero al ciento por ciento Eres la razón de mi existir Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Oye, esos timbales Oye Aja Aja Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti, loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Yo que vivo enamorado de tus besos en tu boca, ahí, y de tu cuerpo bonito. Eres para mí el candor, eres para mí una diosa, te quiero estar y pirito. Yo que vivo enamorado de tus besos en tu boca, ahí, y de tu cuerpo infinito. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti, loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Pero no me toques mis sentimientos, nunca te me vayas a hacer sufrir, porque yo te quiero el ciento por ciento, eres la razón de mi existir. Porque yo te quiero el ciento por ciento, eres la razón de mi existir. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti, loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Sabor, saborcito, saborcito. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti, loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Ahí está, claro que sí Gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Para que sea la cura para mí Vente, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dile, de la miembra Que venga pronto Pa' que me quite de esta amargura Ella lo sabe Que ella es mi cura Ella lo sabe Que ella es mi cura Dile, que ella era nola Que venga pronto Pa' que me quite Ella lo sabe, ella es mi cura Ella lo sabe, ella es mi cura Noches, que ya no duermo Noches sin sueño, noches sin sueño Dile que venga, mi negra linda Negra que brinda, la nebradira Ella, que venga pronto Pa' que me quite esta amargura Ella lo sabe, ella es mi cura Ella lo sabe, ella es mi cura ¡Oyelo! ¡Mere que rico! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! Y llegó Vero, sí Moviendo cadera y todo lo demás ¡Merengue, merengue, merengue, merengue rico! ¡Ajá! Ella es mi cura Ella lo sabe, ella es mi cura Dile, mi cura Noches, que ya no duermo Noches sin sueño Dile que venga Dile a mi hembra Que venga pronto Y que me quite de esta amargura Ella lo sabe, ella es mi cura Ella lo sabe, ella es mi cura Que saque pronto de esta amargura Dile, que venga pronto Que me saque de esta amargura ¡Ajá! Dile, 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 dile ¡Sí! ¡Ajá! ¡Perengue! ¡Sí! ¡Rico! ¡Ajá! 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 Oye, oye! Oye, 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 oye! ¡Oh! ¡Oye, oye, oye, oye! Ay, ahí está, se terminó el merengue Ahora sí vamos a imitar a Vero Ahí está, ahí está Esperando su turno Ella llega a la hora estelar